Queremos escuchar el grito de Barrios Unidos Vamos a bailar, dice La gente le invitamos a que se acerque más hacia nosotros por favor Para que pueda bailar bien Barrios Unidos Ahora sí, el grito de Barrios Unidos La cuadrilla San Jerez Bocatilán Carnaval 2024 Márcala maestro ¿Qué pasó con el segundo? Barrios Unidos No nos vayan, no nos vayan, no nos vayan Y no se nos vayan No se nos vayan a decir que sería Barrios Unidos No nos vayan a decir que no Por supuesto, los cabros Salud a la familia La familia de la Rosa Familia de la Rosa Alcantara Salud a la gestión Pika, Pika, Pikachu Pika, Pikachu Esta es la persona que nos vayan a decir que no El cabrón es el cabrón de la República Y Tampua Lucha de la princesa Y Tampua Y a la vez no lo dicen ellos Con Triceti Estamos a cenar la carta Como dice Pérez Cerni Vamos a bailar Esto es Saludos Horridos Vamos a ir a los falzones 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 Los frutos nos vamos El día de hoy Juan Patricia Barrios Unidos Estamos de fiesta San Jerónimo Gracias a toda la gente Que nos acompañe de otros lugares Gracias a toda la gente Que viene de otros lugares Gracias Por acompañarnos En este tiempo de la noche Esto es la familia Pobres Unidos Juan Carlos Méndez Juan Carlos Méndez Juan Méndez Tuo Cortesa Y por toda Como dice Que dice Que dice Comisar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Saludos para Osvaldo Gutiérrez Para Kevin Ortiz Manuel Aguilar Cabo Gómez Esa vuelta muchachas Esa vuelta es sexy Vuelta sexy Ahí está Vuelta 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 Que se luzque ese traje Vamos a bailar Eso es la parrilla Barrios Unidos Barrios Unidos Barrios Unidos Un saludo para todas las niñas Para todos los niños Hoy tenemos una sorpresa muy grande Hoy tenemos una sorpresa muy grande de las niñas Porque ya llegó el cachorro Vuelta 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 Con la presencia de Pika Chuu Y las japonesas Con jocotitanisas Pelecentes Y directamente Les va a poner patinar Las kechas Bailando con la máscara Y con pika 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 Shoo Niños Crazy Pelecentes Vamos a bailar Vamos a bailar Para todos los que están grabando Bueno Un saludo a la Unión Americana Un saludo para toda la República Mexicana Un saludo para todos ustedes Por nuestra Orquesta, Grupo Y Perú Nova Y por supuesto La Cualilla Barrios Unidos El Carnaval 2024 San Jerónimo Peticrán ¿Cómo son los saxofones? ¿Cómo son ese saxofón? Vamos compañeros El saxofón Los saxofones El tenor El barítono Esto es Grupo Orquesta Y Perú Nova Y Perú Nova